Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Número 166 del Catecismo de la Iglesia Católica Creemos La fe es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo Es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos Es la fe de la iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, O más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo Es también la iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, Creo Creemos Quiero detenerme en este momento, en estos dos números, que realmente me parecen muy importantes. En el número 166, se hace una distinción entre la fe como un acto personal. Y este acto personal, porque es la persona que responde. Por ejemplo, cuando yo en la misa les pregunto a todos los feligreses, ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Deben de decir, Sí, creo. No, la respuesta no es, Creemos. Porque la respuesta es personal, Sí, creo. Ahora, ciertamente, esa respuesta, en un primer punto, quedémonos aquí. La respuesta de la fe es algo personal. Aunque se predica toda una asamblea muy grande, la respuesta es personal. Aunque tú hayas ido a un retiro, o en una hora santa, o en un congreso donde había, no sé, once mil personas juntas, o en un estadio, treinta y seis mil, cuarenta mil personas juntas, y se predica, y hay un momento fuerte que erigmático, la respuesta es personal. Por eso algunos sí abrazan la fe y otros no abrazan la fe, aunque sea exactamente la misma prédica o el mismo retiro, la misma conferencia. La respuesta es personal, pero no es única. Es decir, no es individual. Es personal, pero tú tienes fe porque alguien te predicó a Cristo. Porque tú recibiste ese mensaje de alguien. Porque alguien te presentó a Cristo. Alguien lo señaló y te hizo mirar en aquella dirección. A lo mejor, fueron muchas las predicaciones que escuchaste, y quizás en un momento aislado, solo en tu casa, de rodillas, ahí fue donde experimentaste el amor de Dios y diste el paso en fe, pero ese momento fue gracias al cúmulo de muchas predicaciones que escuchaste. Y el ejemplo que nos da la sagrada, o más bien, el ejemplo que nos da el catecismo es como el de la vida. ¿Verdad? La vida es personal, pero no te das la vida a ti mismo. Alguien te la dio. Tus papás. ¿Verdad? Tú creciste en el vientre de tu mamá. Se gestó en el ser de otra persona. Lo mismo sucede con la fe. Si tienes fe, es gracias a que alguien te ayudó, te señaló, te predicó. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ese acto de fe nos mueve a señalar a Cristo. Es decir, a invitar a otros a mirar a Cristo, a predicarles, a compartir esta buena noticia. Entonces, entendamos esto. La fe es una respuesta personal, pero es gracias a que alguien nos predicó, nos señaló a Jesús, y por ende, cuando tenemos un encuentro y damos ese paso de fe, y abrazamos la fe, entonces también es responsabilidad nuestra el anunciarla a alguien más. Y el segundo punto que nos menciona aquí es el creo, pero también el creemos, que es cuando estamos todos reunidos, o como iglesia, que profesamos la misma fe. Esto es importante, porque no se trata de que, como muchos dicen, pues, ¿por qué crees? Ah, por tradición, pues, porque es lo que la iglesia, o mi familia, ¿verdad? Mis papás, pues, mis papás son muy creyentes, entonces, por ende, yo también. No, no es así. Pero la fe tiene que ser una respuesta personal. Y una vez que alguien realmente tiene fe, realmente ha abrazado la fe, entonces, por consecuencia, va a querer transmitir esta fe. Te lo pongo así. Cuando una persona es sumamente feliz, va a contagiar la felicidad. Cuando una persona realmente tiene fe, la va a contagiar, la va a anunciar. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros experimentamos de Dios, es tan grande, que no lo podemos abarcar para nosotros mismos. No se puede. Es como una alegría tan fuerte, que llega a tu corazón, que te va a hacer sonreír. Los demás van a verte. Tú vas a mostrar, vas a irradiar esa felicidad. Así como alguien, también la irradió para ti. Así como alguien, también te predicó a ti. Y gracias por el testimonio de alguien más, es que tú tienes fe. Pues bien, en este sentido, pudiéramos nosotros empezar a preguntarnos, si hemos dado esa respuesta personal, si hemos recibido, pensar en quienes son los que nos ayudaron a tener fe, a darle gracias a ellos. Y también, a qué tantos otros, nosotros hemos ayudado, a que crezcan en la fe. Ahora, el creo, o creemos, pues es también, de que la iglesia entera, profesa lo mismo que nosotros, y pudiéramos decir, es la unidad, de muchos, yo creo. Adiós. 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 Adiós.